Las melodías de estos cantos encuentran sus raíces en instrumentos auténticos y singulares. En un principio, se dieron a conocer a través de la flauta de caña de millo o carrizo. Esta flauta, abierta en sus dos extremos y con cuatro orificios a lo largo de su longitud, se despierta con la fuerza de una lengüeta que se apoya en un hilo, sostenido entre los dientes, permitiendo modular el sonido. La caja, un tambor artesanal tallado en el tronco hueco de árboles secos y sellado en uno de sus extremos con cuero templado, se unió a este conjunto, al igual que la huacharaca, un instrumento ancestral indígena elaborado a partir de caña brava, con pequeñas ranuras talladas que producen un sonido característico al ser rosadas con un hueso. No obstante, a finales del siglo XIX, el vallenato experimentó una revolución musical. El acordeón, que había llegado a Colombia a través del puerto de Riohacha, fue adoptado por vaqueros y campesinos, convirtiéndose gradualmente en el instrumento principal del conjunto típico de vallenato, desplazando al carrizo. Además de estos tres instrumentos fundamentales, la caja, la huacharaca y el acordeón, que representan las tres influencias étnicas que dieron forma a la cultura de la costa carribe colombiana, se incorporó un cuarto elemento básico, el cantante. Este papel surgió en las décadas más recientes, especialmente con la aparición de los festivales vallenatos. Antes de los años 1960, la costumbre era que el acordeonero también asumiera las funciones vocales, interpretando él mismo las letras de las canciones. El acordeón diatónico, un instrumento de origen austriaco, introducido clandestinamente por inmigrantes alemanes procedentes de Curacao a través de Riohacha en 1885, se ha convertido en un icono del vallenato. Los músicos lo adaptan y personalizan para lograr ese sonido inconfundible. La caja vallenata, de origen africano, es un tambor pequeño cuyo parche solía hacerse de buche de caimán y luego de piel de marimonda negra, y en la actualidad se utiliza cuero de chivo, venado o carnero. El cuerpo de la caja se talla en un tronco de árbol hueco, con aproximadamente 40 centímetros de alto y 30 centímetros de diámetro. El árbol debe ser de un tipo firoso, como macurutú, cañaguate o matarratón. La guacharacha, un instrumento de fricción concava autóctono de los indígenas colombianos, mide alrededor de 40 centímetros de largo y se construye a partir del tallo de la uvita de lata. Su nombre se inspira en el canto de la pava silvestre, un ave de monte cuyo sonido se asemeja al producido por este instrumento. Ocasionalmente, se utiliza el guaché como alternativa, desde la década de los 90, con la popularización del vallenato romántico en Colombia, la guitarra acústica, aunque no sea parte de los festivales vallenatos, ha asumido un papel extraoficial como un cuarto instrumento fundamental en la música vallenata. El bajo eléctrico, si bien no es fundamental, se ha vuelto relevante en la interpretación del vallenato en parrandas y conciertos.